No todos los clavados son iguales, hay días, a ver, que sales, te resbalas y panzazo, ¿no? Y hay que volverse a levantar y volverse a subir al entrenamiento, las cosas no salen, no tienes un buen ánimo y te reinventas todos los días, el entrenamiento te lo enseña todos los días y te da la herramienta para hacerlo, ¿no? Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Genaro Mejía, estamos en la cuarta temporada de Bar Emprende, ya en la cuarta temporada, seguimos transitando la pandemia, cambiando, peleando, esta se llama La Reconstrucción, es una temporada que nos invita a reinventarnos, a ver cómo le hacemos para salir de esta y de las fases que vienen. Nos acompaña un invitado que de verdad estoy muy emocionado de tenerlo acá, Fernando Platas, clavadista y medallista olímpico mexicano. Fernando, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Muchas gracias. Estamos transmitiendo en Jusset, una casona vieja de la colonia Roma, es un lugar hermoso, precioso, donde se come muy bien y se bebe muy bien. Así que vamos a probar un Paul Brew que nos está preparando nuestra amiga Ari. Fernando Platas se enamoró de los clavados desde antes de los 7 años. Solo veía en el trampolín la magia de ir venciendo sus miedos. Su secreto fue dar pasos todos los días para alcanzar sus sueños. Para lograr un buen clavado, había que repetirlo 250 veces. Así, con trabajo duro todos los días, fue que logró una aprecia olímpica que lo convirtió en un emblema para el deporte mexicano. Ser un deportista de alto rendimiento lo obligó a retirarse muy joven y a reinventarse. Hoy, su pasión es contar historias de otros atletas a través de su empresa de marketing deportivo, Platas Sport. Y como siempre, vamos a empezar diciendo salud, amigos. Salud, Fernando. Salud. Bienvenido, muchas gracias. Al contrario, de verdad, muchas gracias. Está delicioso. Buenísimo. Deliciosísimo. Ay, qué rico. Fernando, yo estoy seguro que muchos amigos y amigas que van a estar viendo este episodio te admiran tanto como yo y todavía recuerdan esas imágenes en las que en la tele te veíamos antes de subir a la plataforma y saltar y no se puede uno imaginar qué se siente antes de dar el salto y después de todos los meses o años de preparación para llegar a unos Juegos Olímpicos. Te invitamos porque te admiramos y te invitamos porque, obviamente, nos gustaría que nos contaras qué se siente, qué hay de trabajo atrás antes de llegar a ese salto, que me parece que es una metáfora muy padre de lo que es la vida en general para las personas. Uno sueña con algo, trabaja en ese sueño, trabaja muy duro y llega un momento en el que tienes que saltar con toda la preparación y con la confianza de que ya hiciste lo que tenías que hacer, pero al final después confías que vas a vivir bien, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es esa emoción de estar en la plataforma como representante de México en unos Juegos Olímpicos y estar a punto de dar el salto. ¿Si piensas en algo o simplemente estás ya concentrado y listo para saltar? Híjole, yo creo que es una pregunta bien complicada porque son muchas cosas a la vez, ¿no? Es todos los sentimientos que tienes como el ser humano, ¿no? Al final del día es la esencia del atleta, es un ser humano y tiene el nerviosismo, sí vive el estrés, sí de repente llegan pensamientos como todo ser humano, buenos, malos, pero lo que te da la seguridad de enfrentarte a esos momentos es la preparación, ¿no? La simpleza, siempre nosotros hacemos una analogía, tú ves el clavado y lo ves muy complicado y ves al atleta que se para de manos, da vueltas, giros a la vez, sincronía en el aire, pero en la preparación de todo eso son movimientos simples, o sea, desde verte en un espejo y ver cómo estás parado, hasta repetir 250 veces un clavado simple, ¿no? Entonces, la verdad, la preparación te la da y yo sí creo, y lo he dicho muchas veces y lo volvería a decir, que el atleta pide por esa responsabilidad. Sí pide por estar parado en ese trampolín, en esa plataforma, con una alberca de 15 mil, 20 mil espectadores y que de repente digan su nombre, ¿no? Fernando Platas, México, el clavado, dos y más vueltas al frente con dos giros y se queda callada por completo la alberca, se queda, hay silencio absoluto, hay 15 mil, 20 mil personas, pero no se escucha nada más que el chorrito del agua, ¿no? Y ese momento que es, a ver, estás en un escenario olímpico, pero es completamente solo, es magia pura, ¿no? Y por eso lo pides y quieres tener la posibilidad del último clavado para poder tener el resultado y la magia de entrar al agua y salir del agua y escuchar los aplausos, bueno, es por lo que te vuelves un atleta, ¿no? Dado que nuestra temporada se llama la reconstrucción, Fernando, pues a ti te tocó hacerlo muy joven, muy joven y es, me parece increíble porque no muchas personas lo logran hacer. La mentalidad a veces te traiciona. Cuando tú logras el éxito muy joven, llegas a un nivel de, digamos, de excelencia en lo que haces y de repente, pues te tienes que retirar. Te dicen, ¿sabes qué? Ya se está acabando tu tiempo como atleta y piensa en lo que sigue. Y ahí tuviste que reconstruirte, Fernando, ahí tuviste que reinventarte. Cuéntanos un poquito ese momento en el que te dicen, ya ve pensando en el retiro y ahora qué va a pasar con Fernando Plata, qué va a hacerle Fernando Plata. Siempre pensé que planear tu retiro iba a ser algo no tan difícil, que iba a durar muchos años, pero cuando ya te topas con el momento, yo creo y estoy seguro que es el momento más complicado que puede tener un atleta. Sobre todo los deportes de iniciación temprana, como tú decías, estás empezando a los 6, 7 años y de repente ya a los 27 te cae el 20 que te tienes que retirar. Yo llego a mi medalla olímpica con el profesor Jorge Rueda, él ya había sido entrenador de Carlos Girón, de Jesús Mena, Marijos de Alcalá. La verdad tenía una gran experiencia, yo creo que esa fue una diferencia en todos los sentidos para conseguir el resultado y después de hacer el proceso. Y en diciembre del 2000 lo que nosotros hacíamos era reunirnos con el equipo de trabajo, planear nuestro trabajo de cuatro años, hacer toda una planeación, todo lo que íbamos a hacer, si regresaban a pruebas, continuábamos nada más con una prueba, en fin. Y terminando la reunión de planeación, me dice, oye, ¿cuándo te retiras? En 2000, diciembre del 2000. Yo te juro que volteé con Jorge y le dije, oye, estoy mi mero mole, o sea, doy autógrafos, acabo de salir en otro rollo, tengo pláticas, salgo para todo. Y me estás preguntando esto y me dice, sí, sí, porque al final lo tienes que planear, no es algo que se va a dar mañana y que tienes que tratar de irlo agendando en dónde va a quedar. Me dice, porque aparte te tienes que evaluar, o sea, tu última competencia es de la que se va a acordar todo el mundo y tiene que ser tu mejor competencia, suceda lo que suceda. Yo me quedo con esas palabras y entonces la verdad es que, pues te cae el balde de agua fría, sin lugar a dudas, y tengo la fortuna que mi hermana, pues bueno, siempre fue mi manager, mi socia, mi amiga, y entonces llego con ella y le digo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a pasar con esto? Y ahí a un lado empezamos a encontrar diferentes proyectos personales, profesionales, de todo un poco, ¿no? Y entonces empezamos a ponerlos en diferentes carriles y decíamos, justamente ya para el 2002, yo me graduo de licenciado en Administración de Empresas y encuentro en eso la analogía mágica, ¿no? Decir, oye, pues en la escuela estás, estudie y estudie y hasta una fiesta haces y se vuelve una alegría que te gradúas, pues ¿por qué no puede ser mi fiesta graduarme en unos Juegos Olímpicos y ahí retirarme, ¿no? Literalmente. Entonces, como que eso quitó toda esta presión de lo pesado que podía ser un retiro, pero también vino algo muy padre que fue lo que yo creo que le dio mucha magia a esta parte tan difícil de hacerte un lado lo que siempre habías hecho, que fue la satisfacción personal. O sea, buscar esa competencia así, con la responsabilidad de enfrentar a lo que es una competencia a nivel mundial, pero también tener la satisfacción personal, es decir, que te puedas retirar y decir todo lo que tenía que haber hecho, con mis cualidades, con mis efectos, hice el 100%. Un momento muy especial porque es cuando se cierra un círculo, cuando de alguna u otra forma todos los esfuerzos, todas las desmañanadas, todos los entrenamientos, aquí tienen un premio. ¿Qué me dicen de esto? No le debo nada al deporte, el deporte no me debe nada y estoy muy a gusto con lo que he hecho y se vuelve un objetivo padrísimo, se empieza a disfrutar cosas tan sencillas que ya en el día a día habían pasado desapercibidas, ¿no? Llegar a entrenar, disfrutar la compañía de tus compañeros, las bromas con tu entrenador, las cosas personales que viven los atletas con todo ese equipo multidisciplinario, empiezan a ser parte de lo que le da sabor a esto y eso es lo que le da el valor a una medalla, honestamente, ¿no? Atrás de eso es lo que le da el valor. Claro, convertiste un fenómeno, un momento triste y de despedida en una fiesta de agradecimiento, eso es lo que convertiste en tu retiro, ¿no? Sí, sí, y es más, terminando la competencia de Atenas 2004, nos vamos a cenar y el preparador físico, Stefan Marinov, me decía, ¿por qué sonríes? O sea, te acabas de retirar, o sea, aunque sea una cara así como de ¡híjole, lo voy a extrañar! Le decía, es que no lo voy a extrañar, o sea, ya lo que tenía que haber hecho lo hice y se convirtió en un momento difícil, algo muy padre, pero que también la verdad es que clavados te lo enseña todos los días, ¿no? O sea, cuando tú llegas a un entrenamiento, no todos los clavados son iguales, hay días, a ver, que sales, te resbalas y panzazo, ¿no? Y hay que volverse a levantar y volverse a subir al entrenamiento, las cosas no salen, no tienes un buen ánimo y te reinventas todos los días, el entrenamiento te lo enseña todos los días y te da la herramienta para hacerlo, ¿no? En la reinvención tuya, ¿dónde encontraste algo que te pudiera emocionar y llenar tanto como te llenaba ser clavadista olímpico? ¿Dónde encontraste esa adrenalina, esa emoción de hacer las cosas? Porque estuviste en la política y ahora estás como eres empresario. Cuéntanos un poquito cuál fue la transición y qué estás haciendo ahora y cómo encontraste ese nuevo amor. La iniciativa privada siempre me llamó. Yo soy una generación que llega a Barcelona 92 en donde el movimiento olímpico abre las puertas a la mercadotecnia, aparece el Dream Team, ¿no? Fue así el boom increíble, sin lugar a duda un referente mercadotecnia, Michael Jordan. Y yo decía, a mí me gustaría hacer eso, a mí me gustaría verlo con la iniciativa privada. Ahí nace la idea de la empresa que tenemos mi hermana y yo en cuanto a mercadotecnia deportiva. Pero yo creo que justo lo que tú decías era cómo encontrar la misma emoción. Y yo mi mejor emoción que podía tener es estar arriba del trampolín de la competencia. Esa sensación que es como electricidad que te corre desde la uña de los pies hasta el último pelo de la cabeza es lo mismo que yo quería. Entonces encontré ahí literalmente el contar las historias, salir a vender a los atletas, que las marcas vieran que de verdad la historia que hay a través de un atleta no nada más es el resultado deportivo, sino la personalidad, el esfuerzo. A veces creo que no contamos bien las cosas que suceden, ¿no? Ay, Ernesto Canto, campeón olímpico, ¿no? A ver, Ernesto Canto ha sido el único atleta que ha ganado todo el ciclo olímpico. O sea, durante cuatro años, en todas las competencias que se paró, nunca conoció el segundo lugar, nada más conoció el primer lugar, ¿no? O de repente hablar de Juan Ignacio Reyes, que es tetracampeón paralímpico. Eso quiere decir que en cuatro Juegos Paralímpicos, ningún atleta le puede ganar la misma prueba. Entonces yo creo que sí hay una gran diferencia de decir las cosas y darle el valor, ¿no? La medalla de Soraya Jiménez de oro no es nada más la primer mujer de oro con una medalla olímpica de oro. Es el momento que rompe todo el estrés porque había pasado una selección olímpica en Barcelona 92 que nada más trajo una medalla. Una selección olímpica en Atlanta 96 que nada más trajo una medalla. Y llega Sidney y la verdad es que Soraya es ese ícono que rompe con todo el estrés y permite que todos tengamos un excelente resultado y caen las cinco o seis medallas olímpicas de Sidney. Entonces a mí me gusta y empiezo a encontrar en esa parte una parte increíble que tiene el deporte y creo que faltaba contar y creo que faltaba aterrizar las cosas buenas que puede haber solamente en la mercadotecnia, empatar una marca con un atleta o proyectos, ¿no? Y de ahí me meto mucho a la iniciativa privada. Mi papá ha sido vendedor toda su vida y yo soy vendedor, ¿no? Pero también empieza la parte del servicio público y me meto, como tú dices, a la grilla, a la política. Pero la magia de toparme con la política, la verdad lo padre es el servicio público. O sea, el servicio público es la esencia de poder ayudar. Lo difícil es la política, lo difícil es la administración pública que es muy técnica, pero de repente los atletas no entendemos eso. Que al final del día, ya sea como diputado, director de deporte municipal en el Estado o en el gobierno federal, pues tienes que hacer política, tienes que hacer la administración pública y el servicio público al mismo tiempo, ¿no? Fernando, desde la primera vez que platicamos tú y yo, conectamos en esta parte de contar historias, ¿no? Porque creo que es algo que a los dos nos apasiona, nos mueve. Y con esta experiencia que ya tienes tú en el mercadotecnia deportiva, ¿cómo contarías la historia de México bien contada? Y que creo que también México carece de una buena mercadotecnia, de una buena historia bien contada. Creo que no hemos contado nosotros mismos como mexicanos la historia que deberíamos de contar. A partir de la pandemia y de la reconstrucción del mundo después de la pandemia, ¿qué historia te gustaría contar de México que fuera esta historia heroica y poderosa? Yo creo que México siempre tiene un gran valor que de repente se nos olvida y a veces lo minimizamos, que termina siendo su recurso humano. Su recurso humano es mágico, su recurso humano en cualquier lugar de la República tiene algo completamente diferente, ¿no? Si de repente yo te dijera, oye, pues dime un basquetbolista mexicano de la NBA, seguramente va a venir muchos nombres extranjeros, pero no te va a venir un Acio Llamas, un Eduardo Nájera, ¿no? O de repente decirte, oye, un atleta que haya ganado tres veces una maratón internacional, seguramente vendrán muchos nombres kenianos. Pero está un Dionisio Cerón, ¿no? Está un Germán Silva que era la maratón de Londres. Al final yo creo que el antecedente que tenemos es que este gran país, su recurso humano es increíble, de verdad. Te encuentras con historias, y en todos los ámbitos, cultural, en el político, en el empresarial, te encuentras historias que a mí me parece que son de verdad de aquilatar y de darles ese valor. Y creo que la pandemia al final del día nos ha puesto los ojos en lo básico. Que en momentos difíciles te dice, a ver, regresa a las bases. Y digo, para empezar a lavarnos las manos, ¿no? Claro. Yo creo que mucha gente se nos había olvidado. Y la segunda es, oye, ¿cómo está tu salud física? ¿Cómo estás? Porque en esta agenda tan acelerada en la vida de muchas ciudades capitales, no nada más de lo que es Ciudad de México o el Estado de México, en muchas ciudades capitales, pues el tema de la salud yo creo que sí parecía secundario, no le estábamos dando el valor. Y de repente te das cuenta que la otra pandemia que se contaba antes, pero que hoy en día ya se había olvidado cómo era la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, pues ya no contaba, ¿no? Y hoy te dice, perdón, pero eso contaba muchísimo porque es tu salud física. Que te recuerda que al final el ejercicio no nada más es que la gente vaya y gane un maratón o haga un triatlón. No, no, no. A ver, es que tú te sientas bien y que te va a terminar ayudando a la salud física. Entonces, me parece que esa es la historia que me gustaría que contáramos. Que México tiene un gran recurso humano que durante mucho tiempo siempre ha sido el gran diferencial y que en esta historia seguramente va a ser un diferencial y que va a haber historias de éxito que tengamos que contar, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que yo como periodista de negocios, 20 años haciendo lo mismo, conociendo tantas mexicanas y mexicanos extraordinarios. Y yo digo, pero ¿por qué más gente no los conoce? ¿Por qué más gente no los admira y los sigue? ¿Por qué más gente no se emociona como me emociono yo con esas historias? Y este es el México. Para mí hay más mexicanos y mexicanas de este tipo que de los otros, ¿no? Siempre digo que somos más los buenos. Así que, si somos más los buenos, pues tenemos todo, todo para salir adelante. Fernando, nos encantaría seguir platicando contigo, pero el tiempo se va agotando. Y nos gustaría que nos dejaras con un mensaje poderoso, con qué aprendiste, una lección que puedas compartirnos de la pandemia con nuestros amigos y amigas del público. Y también, un poquito, ¿cuál es tu mentalidad de todos los días? ¿De qué te agarras? ¿Qué te da fuerza todos los días para seguir dándole con todo adelante? ¿Qué me motiva todos los días? Sin lugar a dudas, mi familia, mis hijos, es una gran motivación. Y mis sueños. Yo creo que si de repente hay una edad que nos dicen que los sueños pueden ser malos porque nos podemos dar de topes. A mí me parece que la mejor manera de planear son los sueños. Y si los puedes poner en pasos, en qué hacer en el día a día, creo que son grandes planes. Eso es la única manera. No hay otra persona que te pueda motivar más que la que ves en el espejo y te dice lo bueno y lo malo, ¿no? Ser tu mejor juez o tu peor juez. Y yo creo que lo que le diré a la gente es que, de verdad, en el día a día es como se forman las grandes cosas. Yo nunca encontré la manera de llegar a mi objetivo cuando vi que en el día a día tenía que hacer las cosas. No me tenía que esperar a que llegara a Juegos Olímpicos. Sino en cada entrenamiento, en cada día, tenías que hacer las cosas que tienes que hacer. De repente somos muy dados a que mañana lo hago, después, cuando tenga más tiempo. Y te costaba cinco minutos. Y en eso vas avanzando muchísimo, te vuelves eficiente. La famosa palabra de la resiliencia, pues ahora todo el mundo la trae en boga. Pero la verdad es que se trabaja todos los días. Te reinventas y te amoldas de manera positiva las situaciones todos los días, siempre y cuando quieras hacerlas. Si no las quieres hacer, no hay manera de que tú lo puedas hacer. Y no esperar la motivación en otro lado. Hay que esperarla en ese cuate que se rasca la cabeza y en ese cuate que se ve al espejo y que dice qué quieres hacer hoy, hasta dónde quieres llegar. Y que se tomen cinco minutos. Lo que tú haces a mí me parece increíble, porque de repente no lo hacemos. Tomarnos cinco minutos, venos al espejo y contarnos nuestra historia. Cómo empecé, dónde estoy, a dónde quiero ir. Y de repente te vas a dar cuenta que lo que tú has hecho como persona vale muchísimo. Yo con eso les diría que vale mucho la pena y sobre todo en estos tiempos, nos va a demostrar mucho lo que somos. Fernando, muchas gracias. Al contrario. Amigos, ya saben, para construir grandes historias, para llegar al éxito, no hay más que pequeños pasos simples, metas simples, alcanzables, medibles. Y cuando volteen hacia atrás y vean, se van a dar cuenta que han construido una gran carrera. Fernando, muchísimas gracias. Al contrario. Salud. Amigos, salud. Nos vemos el próximo jueves en este bar que nunca cierra. Siempre se puede aprender. Siempre. De panzazo seguro me salen. Ay, de soldadito. Porque ya lo he practicado mucho tiempo. ¿Por qué minimizan el soldadito? Si la bombita siempre funcionan. En tepetongo siempre funcionan. Sí, el clásico de las películas. Ay, qué bueno está esto. Qué bruto. Perfecto.